Buenas noches a todos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este programa de formación bíblica. Continuamos este martes con el seminario Defensa de la Fe. En esta noche vamos a continuar con un tema que iniciamos el martes pasado que dice el hombre es realmente un mono desnudo. Les quiero pedir que en este momento a las personas que van entrando, que se van conectando, por favor tomen el link, compartanlo con aquellas personas que estén cercanas a ustedes en su chat, con sus amigos, sus familiares, para que todos seamos también edificados con este programa de formación bíblica. Y bien, pues empezando, quería hacer un breve resumen de lo que el martes pasado empezamos a hablar y hemos a lo largo de estas semanas también venido hablando de cómo el hombre trata de explicar las diferentes posturas a través de la cual se argumentan y se convencen de cuál es el origen de todo lo que conocemos, cuál es el origen del universo, el origen del hombre. Y normalmente en estos debates sobre los orígenes del hombre con frecuencia siempre tendemos a considerar dos posturas y hablamos de la postura creacionista y hablamos de la postura evolucionista. Muy bien, sabemos que la evolución, pues como ya hemos venido escuchando, es una postura que habla de que la formación de las nuevas especies procede de un organismo en común y que la materia simplemente se originó de la nada sin un propósito alguno. Y pues bueno, sabemos muy bien que en todo este proceso de la evolución no hay una intervención divina, por tanto esta postura siempre se plantea como una postura atea, como una postura agnóstica. Y bueno, tenemos entonces el otro lado que es también la postura creacionista que ya todos obviamente conocemos, donde el origen del mundo precede pues de un ser superior que en seis días más uno de descanso formó todos los elementos por separado, formó los seres humanos, formó los animales, los cielos, la tierra, el universo. Y obviamente en esta postura, pues como bien sabemos, es una postura religiosa, es una postura netamente cristiana, en donde pues la filosofía es totalmente conservadora. Bien, pues una vez que hemos conocido esos dos, esos dos debates, esos dos argumentos, creemos que son solamente las dos posiciones que existen, pero no. Existen otras teorías a las que llamamos teorías intermedias, que son las que vamos a estudiar hoy. Son aquellas teorías en las que el hombre, sobre todo el cristiano evangélico, con el ánimo de poder armonizar y buscar una postura en el que el Dios no quede separado de una teoría evolucionista y que lo que hace es que podamos buscar un punto medio entre el cual se dice que Dios intervino en todo el proceso de evolución. Y ante esta postura, pues algunos críticos de la Biblia dicen que no hay manera de reconciliar esa cosmogonía bíblica, es decir, que el concepto del origen y el desarrollo del hombre no puede ser armónico con aquello que reconoce la comunidad científica. Sin embargo, ha sido el intento a través del cual a lo largo de estos años muchos cristianos evangélicos, teólogos, han buscado desarrollar esa serie de planteamientos y en lo que sí tienden a contradecirse, de hecho, algunos con otros, pero sí hay tres puntos en los que ellos, con base, con la intención de no ir en contra de la doctrina cristiana, hay unos tres puntos en los que ellos definitivamente deben estar de acuerdo. Esos tres puntos son que, primero, la raza humana tiene un origen. Como dice la palabra en Hechos 17-26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Para que habiten sobre la faz de la tierra, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahí hablamos, el primer punto es que la raza humana tiene un mismo origen. El segundo punto es que, por medio de la culpa de un hombre, la raza humana heredó el pecado. Y pues, conforme a esa transgresión y a ese pecado heredado, pues todos merecemos la muerte. Bien dice Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, que todos conocemos muy bien, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte también pasó a los hombres por cuanto todos pecaron. Y la tercera postura en la que estas teorías intermedias siempre están de acuerdo es que este hombre, a través del cual ingresó el pecado, pues a la raza humana, era un individuo tan distinto como lo fue Moisés y como lo fue el mismo Jesucristo. Dice Romanos 5, 14, que estábamos leyendo hace un rato, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien, pues, hablando en términos generales, que obviamente estas son posturas que necesitan ser muy elaboradas y estudiadas con mucho más detenimiento, vamos hoy a verlas, digamos que a grosso modo, vamos a estudiar cuáles son esas tres teorías a través de la cual los cristianos evangélicos tratan de buscar armonizar los dos puntos de vista, tanto evolución como creación. Y bueno, tenemos entonces la primera teoría que se llama la teoría de la evolución teísta. Cuando hablamos de evolución, conocemos entonces que hay dos puntos, ¿cierto? Uno es la evolución atea, en donde el materialismo dice que no hay intervención de un dios, y otro, curiosamente, es aquella evolución en donde sí hay intervención de un dios, pero que ese dios empleó el proceso evolutivo para desarrollar todas las formas de vida. Y fue entonces cuando por allá, a mediados del siglo XVIII, cuando Darwin, pues, inicia con sus planteamientos de la teoría de la supervivencia del más fuerte, aquel teólogo Tomás de Aquino empieza entonces a hacer, apoyar con sus argumentos cosmológicos la existencia de Dios y empieza a tomar estos argumentos de Darwin y a colocar a Dios como un símbolo de la ecuación. También empiezan otros teólogos como por ejemplo John Lamarck o Erasmus Darwin, que empiezan con obras como la generación espontánea, la evolución orgánica o las leyes de la vida, empiezan a introducir a Dios en todas estas teorías evolucionistas. Bien, pues, hay lugar entonces para diferentes ideas de cómo Dios llevó a cabo entonces este proceso de la evolución teísta. Vamos entonces a aprender de qué manera se plantea. La primera es que Dios dio el primer impulso para que esa evolución se llevara a cabo, es decir, Dios crea el universo, crea todo lo que lo rodea, le da el impulso y el universo solo empieza a evolucionar y empieza la vida a abrirse paso. Como dice el dicho, la vida sola se abre camino. Otros por el contrario piensan que Dios creó el universo, dio el impulso para que se diera el proceso de evolución, pero sin embargo, él no se desentendió del proceso de evolución, sino que a través de mecanismos como por ejemplo la selección natural, como por ejemplo las mutaciones genéticas, Dios empieza entonces a personarse de ese proceso de evolución. La segunda idea a través de la cual la teoría evolucionista explica cómo se llevó a cabo este proceso es que Dios creó por separado el universo, creó todos los elementos que nos rodean, el reino vegetal, el reino animal y se empezaron a desarrollar todas las familias, los géneros, las especies, pero que luego él colocó un potencial de desarrollo genético en cada uno de estos seres vivientes y pues que ellos solitos empezaron a desarrollarse por sí mismos. Y bueno, esta teoría pues quizá es la que esté más de acuerdo con el registro de los fósiles, con los hallazgos que ha tenido la ciencia y con la descripción bíblica de la creación. Entonces, este tipo de evolución es la que se llama microevolución teísta. Vamos a ver entonces cuáles son los diferentes tipos de consideraciones que tiene en cuenta la evolución teísta. Lo primero es que la evolución teísta asume todas las premisas del evolucionismo pero que están impuestas por Dios. Es decir, la consideración de ellos es que la evolución es válida, el hombre prehistórico, todas sus etapas desde Neanderthal, astralopithecus, astral homo sapiens, que todo este proceso de la evolución orgánica es válido, pero que sin embargo, en medio de todo Dios participó. A través del proceso de selección natural, a través del proceso de las mutaciones genéticas, Dios se apersonó a este proceso de evolución y que nosotros precedemos de materia inerte, pero que Dios le da vida para que evolucione. La segunda consideración tiene que ver con respecto a la Biblia. La evolución teísta dice esta teoría que la Biblia es un relato fidedigno, que la Biblia es, digamos, un relato en el que podemos confiar como cristianos, pero que sin embargo presenta la verdad de forma simplificada, de una forma que no es gráfica y que no nos da unas descripciones precisas. Y dice que allí es donde la ciencia debe intervenir para que nos dé entonces esa descripción detallada y que por tanto entonces no debe haber conflicto entre la Biblia y entre la ciencia porque la una complementa a la otra. Esa es la segunda consideración. Luego viene una tercera consideración y tiene que ver con respecto a la aparición del ser humano, y esto es muy curioso. Cuando estudiaba este tema pensaba en que la teoría evolucionista habla de criaturas preadánicas, es decir, el hombre sí efectivamente fue resultado de un largo proceso de evolución, pero que en un punto de desarrollo y antes de él lo precedieron otras criaturas que no tenían la misma capacidad pensante ni el mismo desarrollo que llegó a tener Adán, que en algún momento Dios decidió soplar en Adán y hacerlo semejante a él y pues por tanto llegó a ser un verdadero hombre. Y de aquí pues entonces surge la cuarta consideración de la teoría evolucionista y es que Adán fue el primero hombre, sí, fue el primero pero en el sentido de que fue el primero mínido, es decir, que poseía todas las características típicas de la raza humana. Cuando ya entonces encontramos que era un hombre con capacidad pensante, que era un hombre con capacidad de manejar herramientas, que era un hombre con capacidad de llevar a cabo actividades propias del uso de la razón. Y entonces vamos al último punto, la última consideración y es que los proponentes de la evolución teísta definitivamente dicen que sí, el hombre cayó, están a favor de esta postura de la caída del hombre, además de que el pecado original llegó a la raza humana y que pues por tanto debido a ese pecado entonces nosotros tenemos y necesitamos una redención. Entonces pues estos son a grosso modo digamos que cuáles son las diferentes consideraciones que la evolución teísta nos plantea sobre cómo buscar esa armonía entre lo que Dios nos plantea la revelación de su palabra y entre los hallazgos científicos. Y bueno, aquí lastimosamente en cuanto a la evolución teísta, según lo que ellos plantean dicen que los homínidos de Andertal mostraron características externas del hombre moderno y no sólo en su estructura corporal, es decir, ellos también tenían la capacidad de fabricar herramientas, de utilizar el fuego, de enterrar a sus muertos y hasta de hacer obras de arte aunque no eran descendientes de Adán, porque recordemos que ellos hablaban de criaturas pre-adánicas, que luego Adán surge en un proceso de ese desarrollo en donde Dios decide soplar y colocar una capacidad pensante en Adán. Y pues aquí tenemos que nos encontramos con un largo digamos lapso de tiempo, una laguna en la que no hay concordancia entre lo que esta teoría plantea y los hallazgos científicos porque dice que en la genealogía de Génesis 5 dice, de todos modos sería difícil explicar la inmensa diferencia del lapso entre la versión de la Biblia y la ciencia. Aquí hay una idea que no explica por qué entonces hay indicios si bien esto es cierto o si son de pronto seres que desaparecieron antes del diluvio, que eran seres que eran contemporáneos y que tenían inteligencia, pero que ellos aducen que en algún momento desaparecieron cuando se da el diluvio en la época de Noé, pero entonces los fósiles y los hallazgos dicen que encontraron hombres que vivían en las Américas más de 20.000 años antes de Cristo. Entonces pues aquí vemos a grosso modo cómo explica y cómo trata la evolución teísta de plantear esta teoría intermedia. Vamos entonces a ver cuáles son las dos maneras a través de las cuales se dice y se hace el planteamiento acerca de por ejemplo lo que es la palabra en cuanto a la evolución teísta, es decir, la Biblia qué papel ocupa en la evolución teísta. Bien, dice que el relato de Génesis no es una historia sino que es una alegoría, una metáfora, es decir, es una saga que enseña una verdad pero que no es precisamente un relato que pasó en la realidad y que cuando la palabra y la Biblia sobre todo en Génesis se refiere a Adán no se está refiriendo específicamente a un sujeto histórico sino que está hablando de una representación de una raza, de un colectivo, que cuando en la palabra se habla de Adán a menudo en las escrituras se dice que está él representando a la humanidad y que Génesis 3 cuenta simbólicamente, recordemos que en la palabra, en el capítulo 3 de Génesis se nos explica cómo fue la caída y el pecado del hombre, cierto, cuando Dios, cuando Adán decide desobedecer a Dios con Eva, entonces ahí pues lo que dice la evolución teísta es que esto no estaba hablando de un individuo en específico sino que simplemente era un Adán colectivo, es decir, que describía en forma general la experiencia de una raza completa y no de un individuo específico y que cada uno terminaba actuando como su propio Adán, pero cuáles son los peros de esta postura, cuáles son entonces las incongruencias y lo que nosotros como cristianos no podemos aceptar, vamos a ver cuáles son, dice que los teólogos señalan que si Adán fuera la humanidad colectiva entonces esto afectaría gravemente nuestras creencias, esto afectaría gravemente las doctrinas de la solidaridad y de la raza, ¿por qué? porque recordemos que en la palabra como leíamos hace un rato en Hechos capítulo 17 26 dice y de una sangre ha hecho todo el linaje para que habiten todos los hombres sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, aquí vemos cómo se nos recalca que todos precedemos de un solo hombre y está hablando entonces de una solidaridad de raza, por tanto reafirma el hecho de que Adán, de que procedemos de la cabeza de un solo hombre, el otro pero y la otra incongruencia es que Adán representa la base de nuestra doctrina en cuanto a que es la cabeza de la raza, dice la palabra en Romano 5 12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres y es importante lo que viene aquí adelante dice como el pecado entró al mundo y por el pecado por la muerte así pasó a todos los hombres pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir fíjense que aquí este versículo de Romanos finaliza con una frase muy importante ¿por qué? porque si esta premisa de que Adán representaba un colectivo que es lo que nos dice la evolución teísta es cierta entonces si no hubiera existido el primer Adán pues no hubiera podido venir el segundo Adán que nosotros sabemos que fue el Señor Jesucristo y que aquí la palabra no lo reitera cuando dice que el cual fue figura del que había de venir entonces esto nos reitera la posición además que nosotros vemos que a lo largo de la palabra en muchos textos bíblicos podemos ver como la palabra reitera que Adán era un individuo específico y que le daba toda la importancia histórica que debía vamos a ver algunos versículos como por ejemplo en el antiguo testamento en Génesis 4.25 voy a nombrarle algunos versículos en los cuales se nombra a Adán y nos demuestra que Adán sí era un individuo específico dice y conoció de nuevo Adán a su mujer la cual dio luz a un hijo y llamó su nombre Zed porque dijo ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caen este es uno de los versículos primera de Corintios 1.1 también cuando habla de los descendientes de Adán dice Adán, Zed y Enos luego en el nuevo testamento encontramos muchas más menciones vamos a traer a colación algunas por ejemplo Lucas 3.38 dicen hijo de Enos, hijo de Zed, hijo de Adán, hijo de Dios en Romanos 5.14 dicen no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir primera de Corintios 15.22 dice porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados y así por el estilo podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia como los autores y los escritores de los diferentes libros de la Biblia mencionaban a Adán como un individuo en específico como la cabeza de la humanidad a través de la cual y de ese hombre ingresó el pecado y la transgresión fue por tanto entonces heredada por toda la humanidad entonces estos argumentos pues desmienten esta postura de la teoría evolucionista donde nos quiere enseñar lo contrario y por último pues también está el argumento aquel de que si esta postura es cierta entonces quiere decir que las enseñanzas del Señor Jesucristo cuando estuvo entre nosotros también están puestas en duda por ejemplo en Mateo 19.4 cuando el Señor enseñó sobre el matrimonio y él decía él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los creó es decir que aquí las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio serían sin sentido si Adán fuera un mero símbolo o un mito y que al referirse a Adán como una figura histórica pues dicen estos ponentes de esta teoría que él simplemente junto con los discípulos estaba tratando de en pocas palabras decirle a la gente de ese entonces lo que ellos querían escuchar que ellos incurrían en un error y que pues por tanto el Señor decidía hablarles en su idioma y por eso utilizaba estas alegorías. La segunda forma que vamos a ver ya para cerrar la evolución teísta a través de la cual se busca armonizar el relato bíblico con la ciencia dice Adán fue el primer hombre en el sentido de que fue el primer homínido que poseía las características netamente humanas es decir habían seres preadánicos antes de Adán como les mencionaba hace un rato pero eran seres que no tenían una imagen divina y que pues parece que la Biblia indica que Adán vivió en un periodo relativamente entre 8.000 y 6.000 antes de Cristo y que pues estos ponentes de esta teoría dicen que aceptan las conclusiones con referentes al hombre prehistórico al hombre neandertal al hombre a todas estas fases evolutivas que pues tenía el hombre Adán antes de sus predecesores pero que en algún momento pues Dios decide soplar Dios decide soplar sapiencia y decide soplar de pronto esa autonomía y la capacidad pensante que no tenía entonces la criatura preadánica muy bien entonces la segunda postura que es la segunda teoría que vamos a ver hoy que es el creacionismo fiat que sé que algunos de pronto hemos escuchado este término fiat como una marca de vehículos muy famosa pues bien esta palabra fiat procede del latín sea la luz del latín decreto hablamos que esta teoría también entre la explicación que buscan estas personas estos cristianos para buscar armonizar las creencias religiosas con la ciencia pues lo llaman también teoría de la tierra joven o la teoría del creacionismo por decreto y pues ellos dicen que pues tienen una interpretación literal del relato bíblico de que la creación consiste e insiste en limitarse a los días que específicamente menciona la palabra las 24 horas es decir la teoría del creacionismo fiat o la creación por decreto dice que en un periodo de 24 horas en 6 días Dios fue creando todos los elementos existentes en el universo y que pues también con respecto a Adán pues haciendo una comparación con la evolución teísta con respecto a Adán ellos decían y atribuían de que era el padre de toda la raza Adán y que incluso de los hombres prehistóricos porque a lo largo de todo el mundo todos estos fósiles que se han encontrado corroboran lo que fueron la existencia de estos hombres prehistóricos antes de Adán los creacionistas de esta escuela también rechazan todo método, rechazan todo dato científico que les quiera enseñar sobre la edad de la tierra de hecho invierten muchos esfuerzos en cuestionar los métodos que utilizan los científicos para calcular la edad de algunas rocas, para calcular la edad de algunos fósiles y han invertido, han surgido muchos teólogos que quieren cuestionar estos métodos que surgen como estos antropólogos que son cristianos y que consideran también que son exageradamente específicos para cuestionar estos métodos dicen que tienden a poner, fíjense que hay dos posturas en cuanto al creacionismo FIAT y a los evolucionistas, dice los evolucionistas tienden a poner el énfasis en la evidencia y pasan por alto entonces los problemas y por otro lado los creacionistas le ponen mucho hincapié en los problemas y pasan por alto la evidencia, entonces necesitaría ver digamos que las personas o los cristianos que son seguidores de estas teorías necesitarían demostrar definitivamente que estos científicos realmente se equivocan, realmente la datación que ellos cuestionan en cuanto a la edad y que la tierra tendría solamente como ellos aducen que la tierra por eso se llama la teoría de la tierra joven, ellos aducen que la tierra solamente tiene 10.000 años o un poco más y por eso cuestionan todos estos métodos que tienden a calcular una edad mayor de la tierra entonces esa teoría va a seguir chocando abruptamente contra la teoría de la tierra antigua hasta que ellos con datos y hechos no demuestren que realmente están equivocados en cuanto a estos métodos el tercer punto entonces es la creacion progresiva, la teoría de la creacion progresiva que esta al contrario de la teoría de la creación de la tierra nueva se llama teoría de la tierra antigua y la teoría de la creacion progresiva pues digamos que a grosso modo es lo que hemos venido estudiando todos estos capítulos, todas estas semanas porque en los capítulos anteriores hemos venido hablando entonces que es una de las teorías que es de las que presenta menos dificultades por decirlo así pues porque dice que Dios creó cada género de animales, que Dios creó los reinos, los diferentes reinos de la tierra el reino animal, el reino vegetal y que luego el desarrollo se dio dentro, espontáneamente dentro de todas estas especies de alguna manera es lo que más se asemeja a lo que muchos cristianos tienden a creer y que pues en cuanto a Adán también afirman que Adán sería y fue el primer homínido que fue la primera criatura homo sapiens que Dios puso en la tierra y que el antepasado de todos los hombres modernos como de los hombres prehistóricos es decir la teoría de la creacion progresiva dice que Adán fue la primera criatura creada que es lo que nos enseñan las escrituras dice que Dios lo creó en un acto especial y que aunque existen evidencias de algunos cambios en los fósiles de los hombres prehistóricos el hombre siempre ha sido hombre el problema de esta teoría y es digamos que donde está de pronto la debilidad es que dice que hay una enorme antigüedad de los primeros hombres y la gran brecha de tiempo entre lo que fue la fecha de su origen y la primera civilización sin embargo entonces aquí pues muchos teólogos fundamentalistas sobre todo como William Henry Green que lo leemos mucho en los libros de teología por ejemplo B.B. Warfield y otros muchos de ellos argumentaban que las genealogías y que la duración del tiempo desde la creación de Adán es irrelevante cronológicamente hablando y que bueno aquí podemos ver también como en el libro de cronología primitiva dice que la Biblia es una afirmación y ahí es donde nosotros digamos estamos llamados a cuestionarnos como cristianos y decidir de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido de la palabra qué es lo que debemos creer fíjense la afirmación que hace Green en un libro que él escribe dice donde la Biblia mantiene un silencio en absoluto uno debe buscar evidencia fuera de la Biblia para arrojar luz sobre el problema y ahí él nos llama a que nosotros nos cuestionemos a que en esos espacios silentes donde la Biblia no nos da respuesta nosotros tenemos que buscar las respuestas afuera y sobre este principio le quiero leer lo que dice Cora Rino que es otro de los teólogos para que podamos reflexionar y podamos pensar en lo que realmente a lo largo de todas estas semanas hemos venido aprendiendo hemos venido cuestionándonos porque yo sé que todo lo que el Pastor Pedro y los diferentes maestros nos han venido enseñando es llevarnos a cuestionar realmente cuáles son nuestros argumentos para cimentar nuestra fe qué es lo que nosotros creemos cuando llegan todas estas teorías cuando nos enseñan qué es lo que cree el hombre allá afuera qué es lo que se está enseñando incluso en las universidades con la inclusión de muchos pensamientos filosóficos existen hoy por hoy muchas corrientes que aquellos que no estén firmes en cuanto a la creencia de su doctrina y en cuanto a lo que nos enseña la palabra pueden fácilmente verse desviados como dice la palabra por esos vientos de error por esos vientos de confusión y que de alguna manera pueden hacernos desviar de lo que Dios originalmente quiere para nosotros dice con todo debemos darnos cuenta de que la Biblia y la ciencia nos dan un cuadro completo de la creación del hombre y de su historia temprana la ciencia pura se limita a los descubrimientos de la resta del pasado los cuales son fragmentados y escasos por otra parte Dios en su revelación al hombre tenía que acomodarse al entendimiento de una raza en su infancia y empleaba términos entendibles de aquel entonces y figuras para comunicar esencialmente verdad teológica entonces aquí nosotros hemos considerado a lo largo de todos estos capítulos pues cuáles son las diferentes maneras a través de las cuales como les contaba se ha buscado armonizar los datos científicos con lo que nosotros hemos estudiado en la palabra con lo que nosotros hemos hemos venido aprendiendo en nuestra formación como cristianos pero nosotros sabemos y es la gran conclusión y es que la Biblia es correctamente interpretada la Biblia no se contradice nosotros debemos ser textuales con lo que la palabra nos enseña nosotros estamos llamados a más que buscar interpretaciones es a creer en lo que Dios nos transmite en su palabra y que toda verdad es de Dios sea de la Biblia o que provenga de la ciencia pues nos va a comunicar a nosotros una verdad que tiene que ser inconmovible yo los invito a que de verdad en cuanto al al manejo de estos temas ustedes ahonden ustedes puedan buscar verdades más específicas cuando estaba preparando este tema me daba cuenta de que en muchos libros de teología hay incluso teorías que surgen como subteorías es decir en estas tres que la que hablamos que es la evolución teísta el creacionismo fiat el creacionismo progresivo no son las únicas teorías que existen existen muchas teorías que buscan armonizar y que a veces como cristianos nosotros tratamos de acomodarnos de hecho casi que el 80% de los cristianos tienden a acomodarse a estas teorías de la evolución teísta a estas teorías intermedias y nosotros no podemos quedarnos solamente con lo que aprendemos en la iglesia los domingos nosotros estamos llamados a ser más curiosos a prepararnos a ir más allá a investigar a prepararnos en espacios como este de programas de formación bíblica a prepararnos e ir más allá para nosotros poder estar firmes y poder defender como dice la palabra con mansedumbre la verdad y el argumento de nuestra fe cristiana bien pues quiero hoy también darle las gracias a todos por estar conectados en esta noche quiero también saludar a aquellas personas que se están conectando por primera vez quiero decirles bienvenidos a aquellos que de pronto están invitados que es la primera vez que están conectándose a un link de Centro Bíblico Internacional quiero pedirle a aquellas personas que a lo mejor están confundidas aquellas personas que no saben en qué creer que a lo mejor les han enseñado que el mundo surgió por evolución o a lo mejor les han enseñado que no existe un Dios que Dios está muerto y que no existe teoría que pueda demostrar la existencia de Dios pues yo quiero decirte que somos un ejemplo vivo somos un testimonio de la existencia del Padre que aquí estamos nosotros y que no es casualidad que estés hoy aquí conectado quiero que si tú quieres entregarle tu vida al Señor y que tú quieras decirle que Él entra a tu vida que Él traiga convencimiento pues quiero invitarte entonces a hacer esta oración Padre que estás en los cielos gracias te doy Señor por haberme traído esta noche a este programa te pido Señor que tú perdones mis pecados que tú me hagas un hombre nuevo me arrepiento y reconozco que he pecado Señor y que he estado confundido pero que en esta noche te entrego mi vida y quiero que en adelante tú me hagas una persona nueva tú me hagas un ser humano nuevo Señor que cada día te agrade y camine conforme a tu voluntad y conforme a tus principios bíblicos si hiciste esta oración conmigo quiero invitarte a que te unas a que des clic en el link de nuevos amigos donde podrás colocar tus datos donde podrás ser guiado donde al colocar tú esos datos pues muy seguramente vas a ser digamos que mentoreado por una persona que te va a contactar contigo y que te va a ayudar a pues tener todos los ese cubrimiento de amor y esa guía que necesitas en estos momentos para caminar con el Señor también quiero pedirte que si te estás conectando hoy que si haces parte de la iglesia y que está en tu corazón recordar también que nosotros agradamos a Dios no solamente formándonos no solamente preparándonos como buenos cristianos sino también con nuestros diezmos con nuestras ofrendas este es un momento para también honrar al Señor con nuestros bienes para que podamos dirigirnos a la página de la iglesia al link que aparece en el chat para que también podamos ofrendar y podamos con un corazón alegre darle a Dios porque la palabra dice que Dios ama al dador alegre y es también uno de nuestros deberes como cristianos y hace parte de nuestra fe bien pues quiero darte gracias esta noche pues no quiero irme no quiero terminar esta transmisión sin antes invitarte creo que no me había presentado mi nombre es Liliana Toro hago parte del ministerio de maestros de la escuela de discipulado y antes de irme quiero también invitarte a que no solamente si no has tomado tu discipulado puedas hacerlo en este día puedas estamos en un periodo en el que ya van a prontamente vamos a iniciar de nuevo acabamos de realizar nuestra graduación de un grupo de estudiantes de 107 personas que tomaron su grado de su discipulado si de hecho si estás ahí mirando y si muchos de los estudiantes están ahí conectados bienvenidos los invito a que sean ustedes replicadores de la escuela de discipulado centro bíblico internacional es un espacio donde este tipo de conocimiento que estás encontrando en el programa de formación va también a ir con mayor profundidad donde vas a ser edificado en la doctrina bíblica en donde vas a conocer más de la fe cristiana entonces te invito a que hagas parte de la escuela de discipulado a que compartas el link si ya haces parte o si ya tomaste tu discipulado que también puedas invitar a otros a que puedan unirse a la escuela de discipulado bien pues muchas gracias antes de terminar quiero decirles una última vamos a orar vamos a darle gracias a dios por este espacio la próxima semana vamos a tener una actividad muy especial de hecho quiero que por favor estén atentos quiero que se conecten que no solamente se conecten ustedes sino que también inviten a otras personas vamos a tener un espacio muy especial la próxima semana en donde varios maestros vamos a participar vamos a estar ahí reunidos en grupo enseñando sobre este tema que viene que ya será una sorpresa les vamos a estar contando así que atentos por favor todos expectantes para el próximo martes a las 8 de la noche aquí en este programa de formación vamos a orar antes de terminar y quiero especialmente orar por los enfermos orar por las personas que en este momento quizá me están viendo y que están de pronto reclinados en una cama o por personas que están en este momento escuchándome pero tienen en su corazón una mayor preocupación por su familia por un amigo por una persona cercana quiero que en este momento antes de terminar nos tomemos un espacio para orar y para pedirle al Señor que tome control y que meta Él su mano sanadora y que cura a estas personas cierra tus ojos ahí donde estás Padre bueno Señor te damos muchas gracias Padre mío por este espacio que tú nos permitiste compartir te pido Señor que tú coloques en nosotros el fuego para seguir Señor haciendo crecer esa pasión por aprender más de tu palabra te pedimos Señor que tú nos des sabiduría cada día más Espíritu Santo de Dios que tú nos permitas que en estos programas Dios que en estos espacios tú los sigas haciendo crecer Padre que tú sigas añadiendo a todas aquellas personas y poniendo pasión en el corazón del pueblo Padre por aprender cada día más de ti Señor oramos Padre también especialmente hoy por todas las personas enfermas Señor por todas esas personas que están allí detrás de esa de esa cámara de esa pantalla Señor oramos por aquellos que en este momento están pasando por una enfermedad por COVID Señor o por cualquiera otra enfermedad Dios oramos porque sea tu Espíritu Santo en este momento Dios cubriéndoles con su gracia que tú Señor les alientes que tú coloques en ellos ese ese aliento de vida que necesitan Señor tal vez en este momento muchos están luchando por respirar Padre muchos están les está costando Señor tener aire en sus pulmones Padre yo te pido Espíritu Santo de Dios que seas tú colocando Dios ese oxígeno que necesitan que seas tú Señor devolviéndole sanidad a sus pulmones Señor para que ellos puedan volver a sentir bienestar Padre mío pedimos Señor por todos aquellos familiares Señor que en este momento están en una UCI están en un cuarto de hospital Dios están en una casa reclinados en una cama Señor en este momento enviamos una palabra de sanidad Dios tu palabra dice que mayores cosas haríamos Señor y tal vez muchas personas Señor cuestionarán tu existencia Señor tal vez muchos científicos Señor dirán que tú no existes Padre pero nadie podrá cuestionar Señor la obra que tú has hecho en nosotros Señor nadie nunca podrá cuestionar Dios que hemos vivido en carne propia y en nuestro espíritu Señor la gloria de tu existencia Señor así como te pedimos que esas personas en este momento sean sanadas Señor sean tocadas por ti Dios en este momento oramos Dios por todas esas personas Padre oramos Señor aún por los que no están enfermos de COVID Señor que están viviendo situaciones difíciles Señor situaciones económicas difíciles Padre situaciones Dios a las que se han tocado enfrentarse producto de esta pandemia Señor llénales de fortaleza Padre mando una bendición especial para esas personas Dios que sea tu ángel Dios siempre cubriendo los que sea tu presencia guardando su entrada de su salida y prosperando Dios tanto espiritual como físicamente todo lo que ellos necesitan Padre gracias te damos desde ya Señor por la sanidad de todas esas personas Padre mío gracias te damos Señor porque confiamos en que tú tienes control de nuestra vida Padre mío y en que tú eres el dueño y que tú eres Señor el que gobierna nuestra vida y que cuando te entregamos a ti Señor nuestra vida no hay nada que podamos temer Señor porque tú eres nuestro socorro y nuestro sustento gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén bueno la próxima semana entonces ya saben tendremos seminario no se lo pueden perder allí atentos por favor porque va a ser entonces la culminación de este seminario que sé que ha sido de mucha edificación en sus vidas que sé que han aprendido mucho tenganlo guardado allí en su lista de reproducción hagan su propia lista personal y cada vez que necesiten repasar y necesiten otra vez volver a consultar allí estará para ustedes poder seguir aprendiendo una vez más así que atentos el próximo martes a las 8 vemos Dios mediante Dios les bendiga